Saludos y bien hallados damas y caballeros a Marvel Studios Noticias, es un placer que nos veáis y nos escuchéis nuevamente para hablar de otra serie de Marvel Studios en Disney Plus que es What If, en castellano ¿Qué pasaría si? o más bien Easy, puntos suspensivos y un buen interrogante por supuesto, pero What If creo que más o menos ya en todo el mundo sabemos de lo que hablamos. Soy Xevi, es un placer que nos escuchéis por supuesto, estoy con Dalmau, ¿cómo estás Dalmau? Buenos días. Buenos días Xevi, ¿qué tal? ¿Todo bien por aquí? Con ganas de hablar un poquito de What If. Muchas gracias por estar con nosotros hoy en esta mañana calurosa, al menos en lo que es el hemisferio superior, el hemisferio norte, el hemisferio queda un poco flipado. Al menos aquí en España pues ha llegado la ola de calor, yo pensaba que me iba a librar de un verano súper caliente pero se ve que no, pero bueno, por suerte me quedan un par de días y me voy de vacaciones a la playa donde sí podré escaparme de esta ola de calor. Así, mucha gente tal vez que son más de ver series y películas de Marvel pero no son tanto de leer cómics ni de ver dibujitos y tal, tal vez se esté preguntando, ¿merece la pena ver esta serie de animación? O sea, ¿realmente es importante para el UCM o para el MCU? ¿Es importante para el canon? ¿Va a tener repercusiones? Etcétera, etcétera, etcétera. Yo creo que es pronto para hacer este juicio. A diferencia de otros críticos de la red, nosotros todavía solo hemos visto el primer capítulo, al igual que vosotros y vosotros los que nos escucháis. Y yo la verdad que el primer episodio este que trata sobre qué pasaría si el suero de super soldados se le inyectara a Peggy Carter, ¿no? A la persona que en las películas lo interpreta Hayley Atwell, pues qué pasaría si se lo metieran a ella en vez de a Steve Rogers, al personaje de Chris Evans. Y la verdad que, aunque sea un episodio que está chulo, está entretenido, de momento yo no me atrevería a decir a la gente, aunque no te gusten los dibujos, míratela. Porque, uno, no sé hasta cuán canon va a ser, por mucho que los productores lo digan. Ya sabéis que hasta que yo no vea una respuesta en la otra parte y hasta que no vea que hay una recompensa en otra serie o película de Marvel, de momento esto de canon está por ver, lo que es la animación sí que está bien hecha, pero si traigo la animación no es un punto a favor. Y lo que es la trama, de momento lo que es este primer capítulo me ha parecido básicamente como la peli de Capitán América del Primer Vengador, pero muy a chapa, ¿no? Son 30 minutos de episodio, hay que contar básicamente la misma película, pero con... O sea, es la misma película en general, pero sí que hay diferentes, pues los antagonistas no son los mismos, las escenas de acción son muy diferentes, etc. Pero en general lo que quieres contar es una historia de hora y media, dos, en 30 minutos, y siento que en este caso ha ido muy a chapa, ha ido muy a toda hostia, casi todo ha sido acción, y yo no sé si esto va a gustar a la gente que no le gusta la animación, ¿vale? A mí sí me gusta, sí que lo he disfrutado, pero sí que si tuviera que poner una crítica a este primer capítulo es que me ha parecido que todo estaba hecho muy a chapa. No sé qué te ha parecido a ti, Dalmama, así de momento sin spoilers, ¿qué opinión te ha dado este primer episodio de What If? A ver, a mí me ha gustado más de lo que me esperaba, pero ya te dije, ya lo hablamos me parece en otro podcast, que es el producto de Marvel que menos me atraía. Entonces, por poco que hiciesen, algo me tenía que gustar. Estoy un poco contigo, ¿eh? Si para la persona que se tiene que plantear, o para la persona que tiene que ponerse a ver la serie, los dibujos son un hándicap, yo de momento tampoco me atrevería a decirle, sí, sí, míratela porque es espectacular. Está bien, pero tiene que gustarte, tiene que gustarte la animación, tiene que gustarte bastante la animación. Y a mí me gusta, me gusta la animación, me gustan los dibujos, soy de ver anime ya desde que era muy jovencito, y aún así es una animación diferente. La historia que quieren contar está bien, es lo que dices tú, van a saco, porque claro, comprimir la historia del Capitán América en treinta y pocos minutos, ¿no? Treinta y tres o treinta y cuatro minutos me parece que dura, ¿no? Treinta y tres minutos, pero claro, hay que quitarle la introducción y los créditos, al igual son veintiocho minutos de animación. Imagínate, para que la gente se lo, pues lo que has dicho tú, es toda la primera película del Capitán América, comprimida en menos de treinta minutos, que echen cuentas, es acción a saco, pura y dura, que no se podría hacer de otra manera que no fuese en animación, porque si esto lo quieres hacer en live action es imposible por presupuesto. Sí. Bueno, a ver, se podría hacer, pero desde luego la peli costaría el doble de lo que costó. Claro, claro, por eso te digo que no lo harían, es imposible porque no van a recaudar o no van a tener tanta expectación. Además, creo que esta es la película, justamente, la del primer Vengador, la que tuvo menos taquilla de todo Marvel. Yo diría que sí. O una de las tres últimas. Una de las que menos, como mínimo, sí. Por eso te digo, recomendarla. Si te gusta la animación, sí. Yo lo vería, porque el planteamiento está guay. Y además, creo que el showrunner ha declarado de forma oficial que va a ser canon. Bueno, Marvel ha declarado que será canon esta serie. Y el showrunner me parece que dijo que iba a conectar con Loki, que de alguna manera en la intro del primer episodio ya conecta, porque te deja entrever... Sí. Hemos dicho fuera spoiler. Sí, sí, ahora lo discutiremos, eso si quieres. Perdón, perdón. Entonces, va a ser una serie que, como mínimo, va a tener algo de peso en el universo Marvel. Por lo tanto, si te gusta la animación, sí, yo creo que es una serie recomendable para que la gente la vea. Si para ti la animación es un hándicap, yo de momento tampoco me aventuro a decirle a la gente, sí, sí, mirárosla porque os va a encantar. Sí. Bueno, asumiendo que el 99% de los que nos escuchan, imagino, siendo un podcast exclusivo de Marvel, que le habrán dado un try, al menos, le habrán visto el primer episodio y tal vez vean alguno más, vamos a asumir que lo habéis visto. Si no lo habéis visto, a partir de ahora es donde empezamos con spoilers, vamos a ir más o menos escena a escena de todo el capítulo a ver qué ha pasado. Y justamente empieza, como tú dices, Dalmau, ¿no? Empezamos con el título de Marvel Studios, con el fanfare, con el logo, que acaba siendo como dibujado. Como en animación. Y luego escuchamos a Jeffrey Wright, al menos en versión original, que hace de Watu, ¿no? El guardián, el de Watcher. El vigilante. El vigilante, perdón. Que además lo han hecho aquí como una especie, más que vigilante, parece la eternidad, ¿no? Que es un personaje Marvel que también lleva una capita con esto estirado. Sí. Y por dentro es todo como si fuera una galaxia, ¿no? Es un poco como se le ponen los ojos a Star-Lord en la galaxia volumen 2, cuando empieza a sentir el poder. Pues me ha recordado un poco más a esto, más a la eternidad, este personaje que es como el dios del universo Marvel, más que al vigilante Watu, que lo que hace básicamente es, se asigna un vigilante en cada universo y tiene que, como son historiadores, van mirando lo que pasa, ¿no? En teoría no pueden interferir, solo se dedican a mirar, aunque los cómics sí que han interferido alguna que otra vez. Pero bueno, veremos qué pasa en el MCU. Pero sí que es interesante lo que dice. Lo de no interferir, que a la vez que interfirieron les salió un poquito rana el tema. Se ve que habían, o sea, habían en los vigilantes, para la gente que no lo sepa, habían como dos facciones, por decirlo de alguna manera, unos que eran partidarios de intervenir con las civilizaciones menos desarrolladas y otros que no. Al final ganaron los que sí y una vez que intervinieron, o una de las veces que intervienen, les sale rana, la civilización se autodestruye con la tecnología que les dan los vigilantes y entonces deciden que a partir de ese momento la primera regla para ellos será la no intervención. Para la gente que no lo sepa, de ahí viene el hecho de que sean los vigilantes. Lo único que hacen es como el apuntador, ¿sabes? Están en todos los eventos importantes y toman nota de ello. Sí, sí, sí. No pueden interferir, tienen que llamar a la policía, ¿no? Esos son los de el vigilante. Y son muy poderosos, ¿eh? Vigilado está. Vigilante. Vigilado está. El universo, el MCU está vigilado. Entonces, habla sobre todo de cómo transcurre el multiverso, el tiempo, el espacio, etcétera, etcétera. Y todo empieza con una decisión. Que ahora veremos qué decisión es. Sí que tengo que hablar un poco de todo este concepto al final de Loki, de los multiversos, las diferentes líneas temporales. Hay una cosa de la que no se habla mucho ni en Loki ni aquí, que es lo que pasa en Doctor Strange, que no es necesariamente otras líneas temporales, sino que son otras dimensiones, ¿no? Como la dimensión espejo, la dimensión esa de las mil manos, e incluso la dimensión oscura, donde está Dormammu, que allí nos dicen que no existe el tiempo. Entonces, yo imagino que lo que es el reino de Dormammu está fuera de todo este multiverso, de todas estas líneas temporales. O sea, los dominios de Dormammu están más allá del tiempo, incluso más allá de aquel que permanece. Entonces, tengo curiosidad por saber si eso tendrá algo que ver con lo que ocurre en el multiverso de la locura o más adelante en el UCM, ¿no? Es que vamos a ver lo que está por fuera del multiverso, las otras dimensiones, o si simplemente forman parte de cada línea temporal y también hay millones de Dormammus, que eso suena, creo que suena incluso más aterrador que millones de Kangs. Sería peor, quizás, ¿eh? Si te paras a pensarlo, ¿no? Pero sí, entonces Watu nos empieza a describir lo que pasa en esta línea temporal, donde estamos en, donde está el cráneo rojo, ¿no? El Red Skal. El ejército nazi avanza por Europa en la Segunda Guerra Mundial, es en el 1943, donde Alemania está en su auge, dominando gran parte de Europa, y tenemos aquí, pues, el papel de la división esta, que en la película era la división científica de la Alemania nazi, que era Hidra, y aquí lo describen como la división supernatural, ¿no? Sobrenatural. Aquí ya saben un poquito más a lo fantástico, que es realmente lo que hace Cráneo Rojo, ¿no? En la traducción, en el episodio, si lo ves doblado, hablan de Hidra, ¿eh? Todo el rato también. Sí, sí, pero no. Pero dicen en un momento que es la división sobrenatural de Hidra. Ah, vale. Y me hizo curiosidad porque en la peli es, en la original es la división científica de Hidra. Ah, vale, vale, vale. Porque Johan Smith, ¿no? Que es el Red Skal, es primero de todo un científico. O sea, en el MCU al principio estaban en esa fase, incluso en Thor, que la magia no era magia, sino que era ciencia que aún no habíamos entendido, ¿no? Ahora ya esto lo hemos tirado por la borda y es magia, magia potagia de la de toda vida, de la de Dungeons & Dragons, vamos. No nos engañemos más. Exacto. De hacer el indio con las manitas y salen rayos. Eso de ciencia... No hay ciencia por ningún lado. Exacto. La ciencia la tiramos por la borda. Entonces están en el proyecto este, ¿no? En Nueva York, donde van a meterle el suelo de super soldado a Steve Rogers, al pequeñín. Y la decisión que va a cambiar todo esto es cuando Peggy Carter le dicen será mejor que se vaya a la grada a ver esto, estará más segura. Y aquí es donde ella dice no. Entonces debemos imaginar... Yo no me imagino... Yo soy un poco determinista. Yo no me imagino que Peggy Carter aquí es que tiene poder de decisión y elige quedarse. Yo me imagino que como Kang ya no está, ¿vale? En las líneas temporales en las que Peggy Carter dice que sí, antes eran eliminadas, ¿no? Las líneas temporales donde Peggy Carter decía quedarse iba a la TVA y decía no, 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 esto no puede ser. Lo reseteamos. Y en las que Peggy Carter decide estar arriba es donde continúa, donde es la línea temporal que quiere Kang. Como ya no está Kang, esto se vale todo y la aleatoriedad es donde empieza a surgir, en este caso, el Richard Armitage, ¿no? Un poco de desperdicio de actor que hacía del asesino este enviado por Hydra para matar al Erskine. Pues aquí no tiene ni que dispararle, ¿no? Por él pone la bomba cerca de ellos, la detona, mata al doctor y a los demás. Steve es herido de bala y no puede meterse en la máquina porque sería, pues imagino, muy arriesgado o lo que sea. Y entonces se ponen a discutir con un general que hay por ahí random sobre si tiene que meterse Peggy Carter o no. Porque tiene pinta de que es algo que si no lo hacen ahora tardarán un montón de tiempo en volver a tener a toda la gente, todo el presupuesto y toda la energía disponible o lo que sea para poder hacerlo, ¿no? Me gusta como que vuelve Dominic Cooper para hacer de... ¿Cómo se llama? De Howard Stark. De Howard Stark. Y Howard Stark, conociendo ya a Peggy Carter, pues como ya tienen una relación de que se respetan, pues ni lo duda. Dice, venga, métete ahí, ¿no? La meten ahí, le meten el suero, sale ya súper fuerte y tenemos a Captain Carter, ¿no? Capitana Carter. Habría que decir que en esta serie, para la gente que... Bueno, la gente que no la haya visto quizás ya no esté escuchando por el tema de los spoilers, pero tenemos escenas calcadas de la película del primer Vengador, del Capitán América. Lo que pasa es, sí que es verdad que aquí te dicen y te lo tienes que creer, tienes que hacer un acto de fe que el hecho diferencial es que Peggy Carter decide quedarse abajo. Si después lo revisionas y te lo pones a pensar, tampoco es un hecho muy diferencial. Yo creo que... Es que se quedan todos abajo, ¿eh? Claro, el tema está... Como se queda ella, todos los demás... Exacto. ...quirían a la grada. Si tu referente es la película del primer Vengador, la diferencia es que la bomba se pone abajo. No se pone en la grada. El primer Vengador se pone en la cabina, en la grada, que es lo que explota. Exacto. Mata a varios dirigentes y, bueno, no puede estar abajo, creo. Distrae. Que además... Claro, la explota después de... Después de que le inyecten el suero al Capitán América. Eso, eso, es verdad. Por eso te digo que al final lo de que el hecho diferencial es que Peggy Carter decida quedarse abajo, pues bueno, hacemos un acto de fe, pero... Eso es como la tontería de la mariposa, ¿no? La mariposa... Sí, exacto. Bate sus alas de forma diferente, pues... Causa terremotos en no sé dónde, de tonterías de estas. Que son posibles, por supuesto. Pues los pequeños cambios, un pequeño cambio como esto, acaba en esto de aquí, ¿no? Que por cierto, los que lo vean en versión original, pues tenemos el retorno de la mayoría de voces de UCM, pero no tenemos a una tan importante como Chris Evans. Me imagino que no le parece la suficiente pasta, por desgracia. y tenemos a otro doblador que justamente es el que le pone la voz al espectacular Spider-Man, que la tenéis ahora en Netflix, esa serie. Curiosidad. Y también creo que hay otro que tampoco le pone la voz, luego... Ah, sí, el de Red Scal, el... el cráneo rojo le pone la voz el mismo que le puso la voz en Infinity War y Endgame, que es el chico este de Walking Dead. Porque el Hugo Goebbin está demasiado... No quiero hacer ya de Red Scal, está rajando todo el día de cuando llevó el plástico en la cara. Empezamos con eso, de verdad. Cuánto rencor, eh. Sí, sí. Te puedes un poquito de maniñar. Este de Bautista no veas. Ese de Bautista es verdad, eh. Otro que no para de llorar. De verdad que... Ah, que tiene que ser un coñazo, eh. Veas cómo son. Sí, no digo que no, pero vamos que tampoco lo hacen gratis, eh. Sí. Bueno, eh... Por cierto, no sé cómo lo ves tú. Casi todos los personajes tienen mucha similitud con su versión live action. Sí. Y para mí quizás el que menos se parece es precisamente el Capitán América. Bueno, Steve Rogers. No... No lo veo tan cuajado como los otros. La verdad es que los otros les veo mayor parecido. Es posible que lo hayan hecho a posta para que se parezca más al nuevo doblador que a Chris Evans. No sé. Puede ser. Puede ser. Bueno. Eh... El personaje de Captain Carter, por supuesto, le hace más o menos lo mismo. Le sacan un montón de sangre para vamos a crear supersoldados con esa sangre. Nosotros queríamos... Quisimos un ejército. Lo único que tenemos es a ti. Etcétera, etcétera, ¿no? Más o menos lo mismo. No está el personaje de Tommy Lee Jones. Sale un momento en un flashback, pero imagino que también estaba demasiado grumpy para volver a grabar. Así que le cambian a este otro general random, el de pelo blanco. Y tampoco quieren usarla aunque sea una mujer. Hablan un poco de que es una mujer, las mujeres no tienen que ser soldados, etcétera. Ya sabemos que esto es un poco gilipollez. Depende de la cultura, depende del siglo. Las mujeres luchaban. Sí, pero hay que entenderlo. En la época, en aquella época, en el Segundo Guerra Mundial, no, desde luego. No luchaban las mujeres. Estaban con el telégrafo. Sí, sí, ya. Bastantes hombres morían ya en el frente, como por encima morían las mujeres. Correcto. Entonces, tenemos aquí la zona del entrenamiento que me ha recordado mucho a cuando estaba entrenando Steve Rogers con los sacos, pero en este caso añaden la idea de coger los discos de las pesas y ir lanzándolos contra la pared de lo cabreada que está de todo esto. Entonces, tenemos aquí la primera gran diferencia que no entiendo muy bien qué tiene que ver esto. ¿Vale? Y aquí, yo, sabes que soy muy tiquismiquis con todo, o sea, lo he disfrutado, me da igual, pero cuando hay cambios me parecen curiosos y me sacan un poco de la ilusión, ¿no? O sea, ¿qué tendrá que ver que le pongan el suero antes o después a Peggy Carter con que la incursión que hace Schmidt, ¿no? El cráneo rojo en Noruega ocurra después porque esto es como así empieza el primer Vengador. Sí. Schmidt llega a Noruega y coge el teseracto del que limpia los pasillos de Harry Potter, básicamente, es el actor este, ¿vale? El viejo, el Frey de Juego de Tronos. Se lo quita y se lo lleva no a Berlín, sino que se lo lleva a su base de los Alpes. Sí. O yo recuerdo, ¿no? O a otra base de Austria. Bueno, no sé dónde está, pero sí, a un castillo. Sí, exacto. Aquí, sin embargo, se lo va a llevar a Berlín y ni siquiera se lo lleva él. O sea, lo manda a Berlín. Esto pudiera ser que ocurriese y que durante el trayecto lo interceptan. Puede ser, pero sí que me parece curioso, ¿no? Como, ¿qué tendrá que ver lo de Peggy Carter con cómo se adquiere el teseracto, a qué hora y cómo se le entrega a Johan Smith? Me parece curioso esto. Sí, no tiene nada que ver. La cronología, como mínimo, con la película no tiene nada que ver. Pero, por otra parte, también lo agradezco porque así la peli es diferente. O sea, no es el primer vengador solo que es Peggy Carter, sino que cambian bastantes cosas más y se agradece, ¿no? Sí. Bueno, se enteran Howard Stark, el general este random y la Peggy Carter de esto y deciden en contra de lo que quiere el general. Howard le hace el traje y el escudo a la capitana Carter y tenemos la primera escena de acción chula contra estos motoristas, ¿no? Contra esta gente. Es más, primero, a raíz de lo que has dicho antes, primero recuperan el teseracto y luego salvan a Bucky, que en la película es al revés, porque lo primero que hace el Capitán América por libre es salvar a Bucky. Sí, 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 o sea, aquí reciben información del teseracto, no sabemos cómo, hay un libro de texto que está creo que en latín y con runas noruegas hablando del teseracto, que es el libro de momento, no sé dónde ha salido, pero bueno. Bueno, a lo mejor es libro como el que sacan en Thor, ¿sabes? es el profesor Selznick, en rollo, eso, libro de fantasía, hablando de Thor y de Odín y del teseracto y de estas historias. Tenemos la escena en Berlín de Peggy Carter descubriendo sus poderes y luchando por primera vez contra varios soldados de Hydra, ¿no? Como es una serie de animación, aquí sí que los superpoderes están bastante más exagerados para que sea visualmente divertido, ¿no? Porque el Capitán América en las películas no es tan poderoso como lo es aquí, no pega estos supersaltos, no derriba los tanques a escudazos, o sea, este nivel de poder en los dibujos y en los cómics siempre suele ser más exagerado porque es más fácil hacer estas escenas de acción. Pero la verdad que el estilo de animación al principio no estaba muy seguro de esto, me parece que está bien, pero desde luego cuanto más luce es en la acción, ¿no? Porque la iluminación le da una dimensionidad a las escenas que están súper bien hechas y parece como un videojuego de próxima generación. hay un momento que decía un amigo mío que estaba, no sabía si esperar a coger el mando para ponerse a jugar, ¿no? Y acaba la intro, ¿no? después. Exacto. O sea, es tan bueno, ¿no? Bueno, que no sé qué es algo bueno o algo malo, pero desde luego es curioso. Creo que es un estilo de animación muy único y que merece la pena, la verdad. Sí, es muy diferente. Tenemos el retorno de Toby Jones como Arnim Zola, el científico que es el que realmente le construye las armas chulas a Hydra, pero bueno, descubriremos más tarde que Red Skull tiene otro plan más malévolo. Gracias a tener este Tesseracto tenemos aquí otro cambio importante en la línea temporal que es que tenemos a Iron Man, tenemos el Mark I en 1943, o sea, Howard Stark gracias al Tesseracto que es una fuente de energía ilimitada pues le construye esta armadura a Steve Rogers, ¿no? Imagino que Howard Stark prefiere construir cosas si no le gusta tanto ir al frente, esto lo sabemos de la primera película, Tony Stark es más de probar sus propias sus propios cacharros, así que tiene sentido que él se quede atrás. También lo dice, lo dice aquí que él no, que él para apretar botoncitos. Sí, correcto. ¿Qué te parece el Hydra Stomper? No sé cómo lo llaman en castellano, el destructor de Hydra. El aplasta Hydras. Aplasta Hydras, ¿no? ¿Qué te ha parecido el diseño? Es básicamente el Mark I, pero con el Mark I. es el Mark I. Está bien, yo creo que lo han hecho bien. Sí, bueno, tiene algunas modificaciones o el jetpack en la espalda y tal, pero está bien. A mí me ha gustado, me ha resultado gracioso, así que es verdad que lo inventa como 60 años antes, como 50 años antes el padre, que la tecnología no sé si daría para tanto en aquellos entonces, pero... A ver, te voy a decir, para ser justos, tampoco daría para los cacharros que inventa Zola en la primera. No, tampoco. El helicóptero ese, el submarino, o sea, vale que le puedes dar poder, pero, uff, yo no sé si puedes inventar... El avión es el B2 Spirit de 1940. Sí. No compro, no compro. No sé hasta qué punto puedes inventar esos cacharros, aunque tengas el poder para que funcionen. No, no. A raíz de lo que has dicho eso antes de que Capitana Britania es como súper fuerte y que la gente no se enfade, no es que hayan querido menospreciar tampoco a Capitana América, porque en realidad le duraría un asalto, el Capitán América palmaría en un asalto contra Capitán América. Sí, no, pero también se ve justamente con las taidras. es más sencillo hacerlo en animación o en cómic, es más sencillo reventar a la gente, te cuesta mucho menos en todos los sentidos. Además es violenta, es violenta ese capítulo. Es mucho más violenta que yo creo que cualquier película del UCM hasta ahora. Tal vez con Black Widow como permiso, pero... quizás con Black Widow o el ratito ese de Infinity War, ¿no? Que tan no se cepilla pues a Loki y ya... No, pero aquí la Capitana Carter va muy a saco, no se está de hostias. No, que tira a la gente de los aviones y les aplasta la cabeza. Lo único que no sale es sangre. No, no sale, pero vamos, esa gente no sobrevive, ya te lo digo. entonces mucha gente dice, ah, pues en esta dimensión, en esta realidad, Capitán América, o sea, Steve Rogers es el primer Iron Man, Y realmente lo que es es el primer máquina de guerra, hay que decir las cosas como son, porque él solo conduce, o sea, él no ha fabricado una mierda, ¿no? Exacto. Es el primer máquina de guerra. Exacto. Me gusta cuando se le ve la cara, puedes ver todos los indicadores como tiene Tony Stark, pero son todos analógicos, como analógicos, sí. Relojitos y todo, eso mola bastante. Y el hecho de que sea pequeñín, este Steve Rogers, pues imagino que irá bien para meterlo dentro de la cabina y que pueda... Sí, porque cuando se abre la cabina es como que sale de dentro como un pollico de allí dentro que debe tener espacio allí para bailar. Está bastante chulo. Y luego tenemos la escena en la que Steve Rogers le pide a Peggy Carter que vayan a rescatar a Bucky, ¿no? A la división 107, creo que es, que está detrás de las líneas enemigas en Austria. Y tenemos la misma escena que tenemos en el primer Vengador, pero esta vez con Peggy Carter rescatando a todos, a Dam Dam Dugan y a toda esta gente, a todos los Howling Commandos, incluyendo a Bucky que en inglés te tengo que decir Dalmão que le pone la voz Sebastian Stan, pero casi que preferiría que no se lo hubiese hecho porque debe creerse que está doblando una serie de dibujos para niños de 5 años. ¿Sí o no? Lo hace terrible, o sea, tuve que mirar en plan, ¿en serio Sebastian Stan este? ¿Pero qué está haciendo? No, en español no sobresale por nada en especial el doblaje. No, aquí la única que lo hace bien para mí es la Haley Atwell como Peggy Carter. Ah, vale. Los demás es bastante, o sea, sirve, pero no me ha parecido espectacular. Pero Sebastian Stan de lo peorcito del episodio, o sea, su voz de sí, deberemos hacer esto, o sea, si lo veis en inglés seguro que estáis conmigo. Es raro también porque tienen directores de doblaje que les dicen por dónde tienen que ir a los actores y esas cosas. Ya, pero imagino que tiene cuatro frases, o sea, habrán dicho, a ver, mientras grabas Falcon en el sudado de invierno, graba esto para unos dibujos. Ya, puede ser. Igual nadie había dicho, no, esto son dibujos pero en teoría son canon y vas a hacer tú de ti mismo. ya. No lo sé, no se lo toma muy en serio. No, pero bien, esto debe estar grabado desde hace bastante tiempo, porque si Chadwick Boseman le dio tiempo a grabar su parte de What If, esto debe estar grabado hace bastante tiempo. Pues podían haber hecho otra grabación, yo no sé, porque me parece que está muy mal. Pero bueno, es insignificante. Muy chula la escena, por supuesto, de Captain Carter destruyendo a todo Hydra, ¿no? A toda esta gente que está aquí dentro. Llegan los tanques, que eso no pasaba en la película, pero bueno, entonces es cuando llega el aplasta Hydras y tenemos la presentación, Y tenemos el momento de vamos a gritar por Capitana Carter en vez de por Capitán América, vemos la diferencia y un poco el reencuentro. Me gusta mucho este episodio, entre comillas, esta línea temporal, en que la relación entre Peggy Carter y Steve Rogers no se ve alterada por el hecho de que sea ella la que ahora es súper fuerte y no Steve Rogers, que era la duda que al igual tenían algunos, de que a Peggy Carter le empieza a gustar Steve cuando se pone fuerte, cuando claramente no es así. Se interesa por Steve desde el primer momento porque a pesar de que es un chico enfermizo y poca cosa, pues tiene muchísimo valor, coraje e integridad. Es más, en este episodio quizás avanza más la relación entre ellos dos que en toda la película del primer Vengador. Sí, ¿no? A ver, quizás o no. Aquí tienen que ir un poco más a chapa, tienen un par de escenas, sobre todo una que casi se besan y la interrumpe el merluzo de Howard Stark. Pero bueno, bastante me ha gustado bastante, la verdad. No te voy a mentir, o sea, ojalá, creo, no lo tengo claro, pero por rumores y tal parece que vamos a ver alguno de estos personajes en otros episodios. Entonces tiene pinta de que Peggy Carter siendo la primera y tal como termina este episodio tiene potencial para salir en otros, pero no me importaría ver a, es más, me gustaría ver a Hailey Atwell vestida así y salir en alguna peli. No, te voy a decir, en alguna película de MCU, tal vez en Multiversidad o Locura o en otra línea temporal, aunque sea brevemente, verla ahí con el traje, el escudo y repartir, pana. Sería guay. ¿Qué opinas de que no le pongan el casco, pero en ningún momento? A mí eso no me ha parecido tan bien, ¿ves? Porque creo que deberías llevar casco. Un balazo en la cabeza te lo puede echar cualquiera. Sí, 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 no, es algo que tampoco me ha molestado en exceso, porque es que hay tantas películas en las que gente que está metida en escenas de acción muy duras no se ponen o no les ponen casco. Sí, no, no me parece mal por el hecho de la estética, ¿sabes? Sí, sí, sí. Incluso, sí que es verdad que son películas así como más chungas, por decirlas de alguna manera, pero que vamos, que yo he visto películas con el típico asalto a un domicilio en el que todo el churro de asalto lleva casco balístico menos el protagonista que va sin casco balístico porque claro, estéticamente queda mejor. Me imagino que es cuestión un poco de estética, ¿no? Para marcar más la diferencia de que es Peggy Carter que no se asemeje tanto al Capitán América o... Yo creo que es cuestión de estética, ¿eh? No le veo... No me he fijado, o sea, no me he fijado, no es algo que me haya molestado en exceso. No sé si, porque yo he visto solo una vez el episodio, ¿llegan a utilizar el nombre de Capitana Britannia? No, 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 es que no es Capitán Britannia, eso es otro personaje. O sea, piensa que esos son los guardianes interdimensionales. Ya. Que por cierto, dice su nombre, en Endgame se ve que Peggy Carter dice el nombre, no recuerdo cuál es el nombre, perdón, los fans de los cómics, pero no me acuerdo cuál es, del Capitán Britannia. Yo espero verlos, porque con todo el caos este que va a haber ahora del multiverso, de líneas temporales, creo que tiene que haber un poco de orden, no para que todo ocurra como quiere Kang, pero sí al menos para que no haya villanos interdimensionales, básicamente. Y creo que molaría que estuvieran los Capitanes Britannia estos, o Capitanas. Entonces, quizá, quizá con esto den origen al concepto del Capitán Britannia, pero aquí la llaman todo el momento Capitán Carter, o Peggy. La escena de los aviones me parece lo mejor. Eso sí que no me acaba de gustar del todo, porque de la misma manera que a Capitán Rogers enseguida lo asimilan con Capitán América, quizás le podrían poner un estandarte a ella también, ¿sabes? Lo veo, ¿sabes? Es la Capitana Carter en todo momento, cuando en realidad ya va con uniforme y con... Capitán UK. Con un traje de superhéroe, exacto. No sé lo que fuese, ¿no? Pero estaría bien que le hubiesen dado un nombre. Ya está, es un apunte. Quién sabe, igual se lo va más adelante. La escena de los aviones es lo que te dices es también muy violenta, pero más flipado. Esta es la que seguramente sería muy chungo hacerla en imagen real. Es imposible. Bueno, imposible no, pero... Ya vimos en Black Widow que esto cuesta bastante hacer escenas en el aire haciendo según qué. Requiere mucho croma, mucha coordinación, muchos cables y... Además, de todas maneras, cuando tú estás viendo animación es como que tu cerebro ya asume tragarse según qué cosas sin preguntar, ¿sabes lo que te quiero decir? Es decir, tú ves eso, a Peggy Carter o a la Capitana Carter saltar de avión en avión tirando a gente y derribando aviones con el escudo y como estás haciendo animación tampoco... Bueno, no te sorprende. Si eso lo ves en Live Action, que es lo que ha pasado un poco con Viuda Negra, te chirría más. Correcto. Entonces, nos vamos a ir brevemente a una base que tiene Redescal no sabemos exactamente en dónde, imagínos que Austria o Alemania o por ahí, en las montañas, donde hay un castillo, un castillo de estos... Muy parecido, por cierto, a los típicos castillos que salían de Hydra en los cómics y en los dibujos de hace tiempo, ¿no? De hecho, en una serie que me flipa a mí, la de Vengadores, los héroes más poderosos de la Tierra que están en Disney Plus, no es Redescal el que tiene este castillo, pero es prácticamente uno idéntico que lo tiene el varón Simo. Y ahí también lleva a cabo experimentos interdimensionales y hostias, ¿no? Entonces me ha recordado bastante a esto. Entonces aquí tenemos a Redescal planeando algo terrible, una escena parecida a la que cuando llegan en la película los oficiales alemanes, ¿no? los oficiales nazis a decirle a Johannes, mira, a ver qué coño está haciendo y los acaba matando, diciendo, no tenéis ni idea, esto no es magia, esto es ciencia. Y aquí tenemos otra diferencia que no, al menos, no me he puesto a mirarlo, pero estoy bastante seguro de que esto no aparece en la película original. Está el árbol de Yggdrasil donde saca el Tesseracto, pues aquí tenemos otro, un anillo donde está el Tesseracto en el centro y un montón de tentáculos que salen del portal, ¿no? Es lo que llama Redescal su campeón, su champion, algo que va a acabar con los aliados y le va a permitir dominar el mundo. Una imagen bastante Lovecraftiana, bastante mitos de Cthulhu que ya terminaremos al final. A ver qué conexión puede haber con el resto del UCM que es interesante. Y aquí tenemos la escena de amor, ¿no? Que decíamos antes de Peggy y Steve hablando de que Peggy no se puede emborrachar, de que todo está yendo bien y tal, se están a punto de besar y aparece Hoverstar para decirles que se vayan por ahí con el jet de misión. Bueno, tienen pinta más que se van de fiesta, pero bueno, luego van de misión. Y aquí tenemos la famosa escena del tren donde muere Bucky, una escena bastante currada en la peli, esta me gustó bastante, muy rollo El desafío de las águilas, que hay una escena también muy parecida en esta peli antigua de la Segunda Guerra Mundial. Aquí la diferencia por supuesto es que aquí está a punto de caerse y Capitán le coge y le dice casi me quitas el brazo. Correcto. Bastante bastante un guiño bastante fuerte. Sí, un guiño muy para tontos, pero es gracioso. Sí, está bien. por supuesto Steve Rogers con su Super Mark I se mete delante del tren pero resulta que es una trampa, está lleno de explosivos y causa una avalancha así que Peggy y los demás tienen que retirarse y al parecer damos por muerto a Steve Rogers. A estas alturas de la película nadie da por muerto a Steve Rogers, yo creo. Uf, viendo lo que pasa con... Sí, ¿tú crees que había? ¿Creíste que había muerto? No, pero un momento me lo pensé, estaba 50-50. Yo no. O sea, me parecía un buen... Me hubiese sorprendido que lo hubiesen matado, me hubiese sorprendido un montón. Me parecía un buen momento para matarlo, no sé. O sea, me parecía un buen cambio. Viendo que es tan parecida al primer Vengador y que ni siquiera Bucky muere, que es un ser humano normal y se lo encuentran ahí medio vivo, destrozado, pero medio vivo... No, en teoría, le había metido cosas él sola, en teoría, le había metido como un presuero o algo así. Sí, le meten algo como un presuero, pero bueno, es que Steve Rogers va dentro del Mark I, que al final, en principio... Howard dice, es indestructible, ¿no? Claro, claro, por eso te digo que al final... Bueno, no sé, yo no pensé que estuviese muerto en ningún momento, pero bueno, podría haber pasado, también es verdad que podría haber pasado. Entonces, Peggy Carter pues llora la pérdida de Steve, interroga a Arnim Sola para que le cuente dónde está la base, la base principal de Hidra y montan un asalto a ese castillo, ¿no? Tenemos ahí Johan Smith, el cráneo rojo, usando la energía del Tesseracto para abrir este portal interdimensional, lo que sea, no sabemos a dónde lleva, pero básicamente empiezan a salir un montón de tentáculos de alguna criatura cósmica, ¿no? típico horror cósmico en Eldritch Bing, que diría Lovecraft. A mí me flipa todo lo que es los mitos de Cthulhu y Lovecraft, así que siempre agradezco una buena referencia a esto. Entonces, ¿qué es lo curioso de esto? En el UCM, bueno, en el UCM no, todavía no. En los cómics hay una dimensión parecida a la de Dormammu, ¿no? En la Dormammu es donde no hay tiempo y lo domina todo él, pues hay otra dimensión básicamente. De hecho, más que otra dimensión es lo que hay entre las dimensiones, ¿vale? Es lo que hay entre las dimensiones, entre las líneas temporales, entre los universos. Hay como estas criaturas, estas criaturas que se alimentan de la realidad, del tiempo, de lo que quieras llamarlo básicamente. Hay una trama en, creo que es Realm of Kings, en los cómics o algo así, que también están metidos los inhumanos y tal, y los guardianes de la galaxia, donde básicamente los guardianes y Adam Warlock tienen que ir a diferentes puntos de la galaxia para cerrar estos portales, porque básicamente es como de una dimensión donde la vida se ha ido de las manos, está todo lleno de monstruos y quieren entrar, quieren alimentarse de la nuestra. Entonces, allí también será un poco como el mundo cuántico, las reglas del tiempo y el espacio no son las mismas que en nuestro universo, entonces encaja un poco lo que ocurre después, ¿no? O sea, Pegui, para conseguir sacar el monstruo de esta realidad, tiene que empujarlo, tiene que sacrificar su vida emulando lo que hace Steve con el hielo en la primera película y dejando a Steve Rogers solo, ¿no? Solo durante 70 años. Sí que nos pasamos un poco el combate, pero sabéis que el combate aquí tampoco hay mucho que comentar, o sea, mola que cráneo rojo le sale rana, ¿no? Querías el poder cósmico, pues ahora eres su merienda y Efti Rogers sobrevive, no sé hasta qué punto me creo, o sea, ya poco me creo que puedas construir el Mark I en los años 40, pero si ya me dices que lo puedes enchufar a la corriente y tener energía aunque sea para 5 minutos, ¿dónde se almacena esa energía durante esos 5 minutos, ¿no? Es un poco, bueno, vamos a creerlo, son dibujos. Tienes que hacer acto de fe, como lo de abrir el portal ahí en el castillo, hay un montón de tecnología por ahí que se ve que dices ¿de dónde has salido? Sí, exacto, pero bueno. Y entonces volvemos a, no voy a decir el presente, volvemos a 2012 o puede que incluso unos días antes de que llegue Loki, ¿no? Estamos ahí con, porque no están los científicos, no está todo el equipo todavía, no es la misma escena, no es la misma escena que Vengadores. La cuerda, 100%, pero no es la misma porque están solo Nick Fury y Ojo de Halcón. Exacto, bueno, al menos eso es lo que están dibujados, no sé si hay más gente, pero lo que vemos es eso y es cuando llega Peggy Carter, ¿no? Con unos trozos de tentáculos. Para ella tiene pinta de que han sido segundos y para, pues, para esta realidad han pasado, pues, unos 70 años. Implicaciones de esto, pues, evidentemente, no sabemos si va a llegar Loki a raíz de esto. ¿Es posible que en el siguiente episodio o los siguientes episodios continuemos en esta línea temporal y se vayan interconectando los diferentes what if? ¿O tú crees realmente que cada uno de estos episodios va a ser completamente independiente y tal vez los dos últimos es donde van a conectar el material? ¿Qué opinas, Salmão? Yo creo que ni una cosa ni la otra. Fíjate, yo creo que cada capítulo va a funcionar por separado, es decir, te va a contar una historia, igual que aquí nos han contado la de Peggy Carter, la siguiente creo que ya han dicho, Que es la que sale Chadwick Boseman. Creo que funcionarán de forma independiente como capítulos que te cuentan una historia en concreto de un personaje, un guarid, pero que llevarán una trama que los conectará a todos. Yo creo que habrá una trama de fondo que hará que vayan conectando unos con otros independientemente de que desarrollen una historia en cada uno. Sí, a ver, lo que tengo claro es que en algún momento vamos a ver a varios de estos personajes juntos porque creo que se ha visto en algún tráiler o material profesional. Lo que tengo curiosidad es cómo deconectado está cada episodio, la verdad. Tengo curiosidad. Sí, no sé. También las voces de Samuel L. Jackson y Jeremy Renner también estaban presentes. Un poco de dibujos también, no te lo voy a mentir. Sí. O sea, no sé. Parece que el actor, el director de doblaje que había ese día en Estados Unidos o lo que sea. Estaba pensando más en las vacaciones. Estaba un poco intimidado con, no sé, me parece muy de piloto automático sus interpretaciones, la verdad. La única que compro es la de Capitana Carter, la de Peggy Carter. Que por supuesto ya me flipaba el personaje sin poderes, con poderes todavía más. O sea, que os voy a contar. Sí, es guay. La verdad es que ha quedado, el personaje ha quedado muy guay. A mí me ha gustado también. Sí, sí, sí. y nada, veremos cómo cómo va evolucionando el futuro de la serie esta, de What If. Sé que la crítica haya visto tres episodios y este dicen que de los tres es el más flojo, así que estoy muy interesado en ver cómo evoluciona. Pero bueno, estará interesante verlo. antes de irnos Dalmau, quería comentar un poco todo el tema de este, de Natasha Romanoff, Black Widow, interpretada por Scarlett Johansson, ¿no? Scarlett Johansson, los que no lo sepáis, pues hace unas semanas puso un requerimiento judicial contra Disney por violación de contrato. Disney básicamente se ha metido con ella diciendo que esto no se hace en mitad de una pandemia y tal. Y entonces las cosas están un poco, un poco mal entre ellos dos, ¿no? Entre los abogados de ambos y tal. No tiene buena pinta para lo que es el futuro de Scarlett Johansson en el UCM. Por suerte, su historia más o menos ya ha quedado cerrada. Tenemos a Florence Pugh como la nueva viuda negra. O sea, en lo que es el tema historia no va a afectar. No. Es una pena porque molaría más adelante en alguna otra en una otra batalla tal vez donde sí que salga vuelva Robert Downey Jr. o vuelva Chris Evans para un cameo o para un momento épico. Sí que molaría que volviera Scarlett Johansson para repetir su apel. Espero que de alguna forma se arreglen las cosas y el dinero acabe siendo lo que como supuesto motiva a todo el mundo y Scarlett y Disney se lleven bien. Desde luego, mi posición siempre va a ser con el interés de Marvel, ¿no? Soy bastante parcial con Marvel, ya lo sabéis. Pero cuando se hacen las cosas mal lo voy a decir, voy a decir cuando me parece mal. Entonces me parece muy mal por ejemplo una cosa que decidió Kevin Feige que luego os comentaré pero en este caso los reportes dicen que Kevin Feige estaba del lado de Scarlett Johansson diciendo a Disney arreglar esto. El problema Scarlett Johansson yo creo que lo tiene más con Disney que con Marvel, ¿eh? Que es la empresa matriz por decirlo de alguna manera que es Disney y es la que toma las grandes decisiones al final es quien al final tiene la última palabra y yo creo que Scarlett Johansson su problema es con Disney. Lo que has dicho tú, ¿eh? Kevin Feige yo creo que se posicionó a favor de Scarlett Johansson y por eso luchó para que no se estrenase por lo que dicen para que no se estrenase en Premier Access. Sí, exacto. De hecho, Marvel y Kevin Feige estaban bastante en contra de que se estrenara en Premier Access al parecer. También bastantes ejecutivos de Disney estaban en contra. Estaban como un poco 50-50, ¿no? La cosa todo depende de cómo estuviera redactado el contrato y los abogados tendrán que decidir imagino que habrá juicio a menos que llegara a un acuerdo antes. Está la duda de si, por ejemplo, Emma Stone con la peli de Cruella va a hacer lo mismo, Emily Blunt y Dwayne Johnson con la peli de Jungle Cruise. Entonces, está un poco en el aire cómo va a llevar esto, ¿no? Se ve que Warner Bros con el tema de HBO Max llegó a un acuerdo con todas estas personas que habían trabajado los productores, los ejecutivos, los que iban a ganar dinero extra cuando la peli se estrenara en cine. En taquilla. Se ve que llegaron a un acuerdo previo y se ve que Disney no. Disney dijo no, no, esto no hace falta. Esto en el contrato lo pone. Cosa que me parece un poco fea, ¿no? En plan, o te esperas a lanzar la peli cuando vaya a hacer el máximo dinero seguro o lo cierras todo bien antes. Entonces, veremos... También un poco fallo por parte de los representantes quizás de esos actores o de esos productores por no lucharlo más al final, porque... A ver, no lo sé. Yo... Ya, esto no tengo ni idea. A mí mi opinión me cuesta mucho darla porque habría que saber muchas cosas antes de dar la opinión. O sea, lo que sabemos, lo que se ha visto de cara a la galería como mínimo, yo creo que Disney y la excusa esta de qué mala eres que ahora en momentos de pandemia es excusa de... Sí, eso es un poco fea. No, yo la veo feísima. Eso es feo. Como excusa me parece horrible. Scarlett Johansson, claro, así de pronto demandar a Disney no creo que haya sido así. Venga, me despierto una mañana y voy a demandar a Disney. Ahí detrás hay un trabajo de... Esto estaba premeditado ya. Y de agentes y de, vamos, de un montón de gente para tomar esa decisión. Por lo tanto, mi opinión es que sin saber bien todo lo que hay detrás, si las cosas son como aparentan, es decir, que Scarlett Johansson debía ganar más dinero con el tema de la taquilla de Viuda Negra, me parece justo que le paguen lo que le pertoque. Al final, es su trabajo. Me dirán, sí, es que ya gana suficiente dinero. Ya, pero es que produce o genera más del que gana todavía. Por lo tanto, aquí no hay más discusiones. Como ponernos a discutir si los futbolistas cobran más o menos dinero o si los médicos cobran más o menos dinero. Al final, cobras por lo que generas a no ser que seas servicios esenciales, por ejemplo, que te asignan un sueldo o el que sea y da igual lo que produzcas porque ahí el bien es un servicio esencial. los demás cobran por lo que generan. ¿Por qué cobra...? Sí, sí, pero claro, aquí el problema que yo veo es si el contrato está escrito de una forma suficientemente ambigua o suficientemente clara que Disney pueda argumentar hemos estrenado la peli en cines, en ningún momento ahí pone exclusivamente en cines, ¿vale? Entonces no tenemos que pagarte más. Sí, pero al final eso no dejará de ser terminología jurídica y no le dará la razón a Disney o se la quitará. Es decir, se la dará en los tribunales o se la quitará en los tribunales, pero de cara al público, de cara a la gente, lo que está bien seguirá estando bien y lo que está mal seguirá estando mal. Y si se la deberían pagar y si no se la deben porque no se la deben porque Scala Johansson ya tenía claro que no se iba a estrenar solo en cines porque hace mucho que se viene retrasando esta película y tal y ahora se hace la sorprendida, pues no, que no se lo paguen. Pero vamos, me refiero que a mí la terminología jurídica que al final decline la balanza judicial hacia un lado o hacia el otro no le sale a tener más o menos razón. Judicialmente sí, pero moralmente no. Exacto, y eso es importante, ¿no? Pero por suerte, para nosotros el malo es Disney en este caso y quieras o no, Disney es como puede permitirse ser el malo porque Marvel, sobre todo con estos reportes que quiero creer que son verdad, que Marvel está del lado de Scarlett, que Kevin Feige está del lado de Scarlett, pues al menos Marvel queda como nosotros no lo intentamos pero Disney al final es el que paga, el que manda, el que tiene el dinero, el que tiene el poder financiero al final, Marvel lo que hace es hacer las películas, por lo menos me queda esa sensación agridulce, pero mi versión ideal es que Scarlett y Disney lleguen a un acuerdo antes de ir a tribunales, que le den el dinero que ella crea que necesita, si es razonable, y así en, yo qué sé, en cinco años, si tenemos que hacer un Vengadores para siempre, un Avengers Forever o lo que sea, podamos tener la ilusión de que tal vez Scarlett Johansson repita su papel como Viuda Negra y eso que Viuda Negra para mí es uno de los personajes que menos me interesan del UCM, lo he dicho muchas veces, más que nada porque es una espía sin superpoderes, ¿vale? Y Scarlett Johansson como actriz personalmente me da bastante igual, ¿vale? Pues yo, si no lo he dicho, estoy justo en el bando contrario a Chevy. Sí, o sea, es mi opinión, y sin embargo, a pesar de esto, sí que me sabría muy mal y me entristecería no tener la esperanza de algún día volverla a ver. No, a mí es que como personaje me encanta. No hablo de los cómics, hablo del UCM. En el UCM me encanta como personaje porque es que además creo que es como un poquito el hilo de unión entre muchos otros personajes que le da el punto ese sentimental a la trama, ¿sabes? Sí, me gusta en El soldado de invierno y me gusta en Endgame. En las demás pelis es bastante irrelevante. Sí, no, a mí no, a mí me gusta si no en todas, en prácticamente todas. También es que salvo en ese par de pelis que en Winter Soldier tiene un papel como muy divertido y en Endgame tiene un papel dramático de verdad, en las demás pelis yo no creo que Scarlett Johansson haya puesto el corazón en esas interpretaciones. O sea, veo que está básicamente por el dinero y ya está. O sea, no la veo realmente interesada en el producto. Y en la primera peli lo puedo entender pero en las demás apariciones en Vengadores y en Civil War no la veo, no sé, no creo que haya valorado tanto como otros actores y actrices han valorado su estancia en el UCM. Y creas o no, a mí eso a mí me lo transmiten los actores y actrices y no sé, no me acaba de convencer. No, yo sí, yo sí. Pero es lo que digo, no tiene nada que ver eso con que no quiere que le den el dinero y no quiero que vuelvan. Es independiente, no tiene nada que ver. Cada uno lo suyo y ya está. No hay más. Básicamente es que en mi top de Super Marvel pues Vida Negra está muy abajo. Sin embargo, Mate lo tiene muy arriba. O sea, cada uno tiene su... Sí, a mí me gusta mucho también. Yo lo tengo bastante arriba. Pero ya te digo, en el UCM, al final, claro, estás luchando, lo que dices tú, una espía sin poderes sobrehumanos con dioses prácticamente. Sí, entonces ya solo me queda, si no me gustan sus poderes ni lo que hace, digamos, el personaje, solo me queda su interpretación y su personalidad. Y ninguna de dos cosas me fascinaban de esta versión de Vida Negra. Sin embargo, Florence Pugh me flipa y me flipa su interpretación en Black Widow de Yelena. Así que estoy bastante más interesado en esa versión. de Florence Pugh, pero tampoco le veo el enamoramiento este tan jarto que ha habido con ella, por una película de momento que ha hecho. Sí, está bien, que lo hace muy bien, a mí me gusta, he comprado el personaje. Yo es que lo he comprado de antes, por Lady Macbeth, por Midsommar y por otras películas que ha hecho. Claro, claro, pero al final... Yo ya lo he comprado. Hay que ser... Charles Johans, sin embargo, ni sus otras películas me fascinaban realmente. O sea, su interpretación nunca me ha llegado a gustar y al igual esto es crítica a mucha gente, pero bueno. Lo que digo, a pesar de que no es mi personaje favorito, que le den el dinero, que arreglen las cosas y que esté la opción de volver en el UCM cuando sea necesario o si ella quiere, etcétera, etcétera. Las cosas como son. Segundo la emoción. He dicho antes, una cosa, una decisión de Kevin Feige que estoy muy enfadado, muy enfadado por ella y es que el creador de Loki, el guionista, el Michael Waldron este, quería hacer una escena de acción cuando Sylvie se mete en la mente de C-20, creo que se llama, la chica con la que está cenando en un restaurante para sacarle la información, el episodio 3. Ah, vale. Pues se ve que originalmente la escena no era que estaban en un restaurante, sino que era un poco como Inception, como origen, la peli de Christopher Nolan. Se ve que estaba como en su conciencia y tenía a Sylvie como que luchar contra las defensas que había puesto la TVA en la memoria de C-20. Incluía un montón de cosas raras en una playa, un montón de gente disparando, un montón de criaturas, incluida, lo que me parece brillante, un armadillo con un rayo láser en la espalda. Y se ve que ahí es cuando Kevin Feige dijo, creo que esto ya es demasiado. Y no me parece bien, yo ahora quiero ver el armadillo ese con lanzado de láser. El armadillo a lo mejor sí que hubiese sido un poco demasiado, pero que sea mejor, tío, mejor. Es que Alligator, Loki, Rocket y armadillo. Y el armadillo. El armadillo con un lanzador láser tiene que salir en algún momento, yo eso lo quiero ver. Y Mobius con el Sky. Imagínate el desembarco de Normandía pero lleno de armadillos con rayos láser. Eso merece la pena. Y la pobre Sylvie ahí diciéndome, cago en la hostia, ¿cómo salgo de esta? Hombre, como idea hubiese estado guay, ¿eh? Te compro más eso que el final del episodio 3, la escena esa de... del arca. Y por último, no queríamos irnos sin un poco la decepción que está siendo la taquilla de Escuadrón Suicida de Suicide Squad. Tenemos la review, el análisis en el podcast por los que quieran escucharlo. En vídeo no está porque no tenía ganas de grabar vídeo, pero sí que lo tenéis en Spotify, iTunes, están en las descripciones en la descripción del vídeo por si no lo veis en YouTube o si lo escucháis pues seguramente ya habéis escuchado el episodio o habéis decidido ignorarlo. Pero básicamente nos gustó mucho la película Amate, Colón y a mí que son los que grabamos el podcast. Creemos que es la mejor de DC desde el Caballero Oscuro. O sea, imagínate lo que nos ha gustado. Desde luego una de las mejores películas de DC. O sea, es básicamente Guardianes pero para mayores de 16 años, ¿vale? Con mucha violencia y insultos y eso. Yo no la he visto, pero por lo que dicen es eso, Guardianes mezclado un poquito con Deadpool. Sí, exacto. Pero para mí en su justa medida de sangre, violencia y tacos. O sea, no me parece que sea exagerada. Por ejemplo, Tony, que estuvo con nosotros el programa pasado, no le ha gustado mucho la peli porque él no es muy de este humor de Deadpool, de insultos, de hablar de pena, groserías, exacto. Esto no es muy su rollo. Tampoco es mi rollo, no te voy a mentir. A mí me parece como se hace de forma gratuita me parece exagerado y no me hace gracia que ocurre bastante en Deadpool. Sin embargo, en esta película me ha gustado mucho. A pesar de esto, a pesar de que ha tenido una aprobación muy grande de la crítica, parece que la película no ha gustado tanto a cierta parte de la audiencia. Al menos en Estados Unidos el tema del CinemaScore que hablamos sobre Black Widow que tuvo una A negativa, que la media de las películas del UCM es de una A, que es un excelente. Lo superior, lo más alto es A+, que es el excelente alto y lo que va después es A negativo, que es el excelente bajo. La gente cuando sale del cine tiene muchas ganas. Pero básicamente Escuadrón Suicida ha sacado un CinemaScore de B+, B positivo, que es algo que solo ha tenido por ejemplo una peli del UCM y creo que fue Thor el mundo oscuro. Imagínate. Sí, pero ¿cuántas películas de DC ha tenido un B+. Sí, claro, es esto. Claro, es que hay que compararlo con... Pero me sorprende que la gente que haya ido a ver esa película en Estados Unidos, además que son... El humor es un poco más hacia ellos que hace nosotros porque hay referencias a América y tal. Me ha parecido curioso que al público americano no le haya gustado esta película tanto como a mí, tal vez. Eso me ha sorprendido. Yo creo que la gente también va un poco en guardia, ¿sabes? Cuando va a ver un producto de DC. Yo, por ejemplo, el otro día hablaba con un compañero de trabajo que le decía va, ves a verla, darle una oportunidad y tal. Le he estado leyendo críticas que es muy buena, estaba hablando contigo y tal, que la habíais visto, que me han dicho que está súper bien, que es el primer producto de DC que desde hace mucho tiempo que se sale, que tal. Dice, sí, dice, pero es que me han engañado tantas veces que no tengo ni ganas de darle la oportunidad. Claro, la gente un poquito le pasa eso, ¿sabes? Con los productos de DC ahora mismo. Es que iba a hablar de esto ahora con el tema de la taquilla. La taquilla ha sido bastante decepcionante, creo que hizo al final unos 30 millones de dólares en Estados Unidos. Es una peli que ha costado prácticamente lo mismo que Viuda Negra. En HBO Max durante un mes la puedes ver solo pagando la suscripción, no hace falta que pagas un Premier Access extra. Esta película, la posibilidad de que se estrene en China es insignificante porque Deadpool no se estrenó en China y si Deadpool no va a China, Escuadrón Suicida tampoco va a ir a China. Pelis violentas a los chinos no les molan en el cine. Y menos con este tipo de humor y con este tipo de groserías y tal. Exacto, no encaja. Entonces, para ser una película de casi 200 millones de dólares con esa taquilla tan decepcionante, más decepcionante aún de lo que fue Viuda Negra que en cierto modo tuvo un buen primer fin de semana pero luego fue cayendo. Ya estudiamos porque en el programa de noticias que hicimos hace dos o tres semanas que había muchos factores aquí también por supuesto hay muchos factores pero hay que las cosas claras hablamos de Black Widow que la crítica no había sido tan tan buena como otras películas del UCM la reacción de la gente no había sido tan tan buena como otras películas del UCM en este caso a pesar de que la crítica ha estado por las nubes la gente parece yo cuando veo IMDB y cuando veo Letterbox la veo muy positiva sin embargo el CinemaScore no tan positivo pero es lo que tú dices Dalmau el daño que ha hecho películas como La Liga de la Justicia de 2016 Wonder Woman 1984 que no estuvo de altura para mucha gente Aves de Presa para mucha gente es que la segunda de Wonder Woman a ver y yo soy de los que a mí me gustan los superhéroes DC yo no veo incompatible que me guste Marvel con que me guste DC es más mi superhéroe favorito es Superman porque lo es desde que soy pequeño soy muy básico y desde que soy pequeño pero por ejemplo a mí Wonder Woman la primera de Wonder Woman a mí me gustó es una película que me gustó hombre tampoco la pongo por las nubes pero es una película que me gustó para lo que nos tenía acostumbrado DC es una película que está muy bien pero es que la segunda vamos es que es otra vez lo mismo que te ponen un poquito el caramelito en la boca y te vuelven a pegar la colleja a mí me gustó y a mí me gustaba es de presa sí 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 tomamos la review aquí con Harold y no sé Harold al final se le desmonta mucho la peli a mí al final un poco flojito pero en general es una peli que me pareció entretenida me pareció diferente sí que es verdad que no la pondría al lado de peliculones ni de pelis muy muy buenas de superhéroes pero a mí me pareció que estaba que estaba bien pero lo que tú dices la marca se me pasa algo la voz la marca DC está ya menguada sí y en tiempos de pandemia en tiempos de que la puedo la puedes piratear la puedes ver en HBO Max en un mes y medio va a estar para alquilar pues tal vez la gente no haya tenido una gran preferencia ver Escuadrón Suicida y la verdad que me sabe muy mal por James Gunn por el equipo que ha hecho esta película porque me gustaría ver una segunda parte tendremos en enero la serie de pacificador de Peacemaker que tengo muchas ganas de ver pero bueno hay muchos factores además de esto de que es eso que la gente con muchos productos de DC se ha sentido engañado y no han estado al nivel bueno con prácticamente todos yo creo que la gente está un poco quemada con Warner y sus decisiones en general también y es como que te cuesta fiarte de lo que te quieran vender yo que sé es como no sé por poner ahora que habla que yo comentaba Superman la decisión de Warner de finiquitar con Henry Cavill para cualquier fan de Superman el Superman de Henry Cavill es un Superman que le quedaban varias películas para explotar el problema de Superman no era Henry Cavill claro exacto el problema de Superman no ha sido Henry Cavill entonces al final y yo me incluyo en el saco a mí Warner no sé es que toma unas decisiones con su departamento de héroes por decirlo de alguna manera que al final es absurdísima absurdísima aparte de lo enfadado que pueda estar con los productos de mierda que sacan en muchas ocasiones entonces yo creo que eso le quita credibilidad a cualquier proyecto que salga de ellos ya sí pero quieras o no no hay que tampoco quitar la posibilidad de que estamos en pandemia en Estados Unidos se está viendo muchos casos nuevamente la población está muy dividida por el tema de la vacuna la vacuna se ha estancado todavía hay mucha gente que no quiere ponérsela que tiene miedo tonterías de estas y entonces básicamente está la posibilidad de que esto repercuta la poca taquilla de Viuda Negra la poca taquilla de Escuadrón Suicida en tres semanas tenemos Shang-Chi y la leyenda de los diez anillos un héroe nuevo solo se estrenan cines será otra prueba de fuego según la crítica y la opinión de la gente va a haber más o menos gente a verla pero si siguen siendo batacazos empiezo a preocuparme por Eternos por Dune por Spiderman 3 sí pero también te digo una cosa son dos películas que concretamente la gente ha podido ver desde su casa sí por eso pero si Shang-Chi sale y también se la pega esto ya empieza a ser preocupante para las distribuidores si hay una película tipo Shang-Chi tipo Eternos tipo Dune o alguna cosa de estas que no salga en Premier Access o en HBO Max o alguna cosa por el estilo y se la pega en taquilla tan fuertemente como se la han pegado estas entonces es para plantearse que algo está fallando está claro aún no es el momento exacto y no tiene por qué ser culpa de las películas sino que es el momento no es el correcto para que la gente vuelva vuelva a confiar en ir al cine por lo que sea por pandemia por miedo da igual o algo peor que se han acostumbrado ya a verlo en casa o algo peor exactamente bueno de eso si quieres hacemos un podcast y entonces habrá que para mí la experiencia del cine si todo sale bien ¿vale? o sea si tienes el cine adecuado la sesión que tú quieres y ese es el problema te toca un grupo de gente que está ahí a ver la película y no hacer eso normal claro es lo mejor que hay las cosas como son o sea la experiencia cinematográfica pero ¿cuántas veces no se te han cumplido esas condiciones? pues ese es el problema en los últimos 10 años que hayas ido al cine ¿cuántas veces no se te han cumplido esas condiciones? al igual un 20% es un porcentaje muy elevado sobre todo con los precios que pagas por ir al cine hoy en día entonces quitando días del espectador historias entonces al final es una industria que yo creo que le está costando mucho reinventarse para volver a traer al público a las salas si a eso le sumas pandemia y todo esto pues puede ser uno de los grandes problemas que no lo sé que a lo mejor es lo que te digo que estas dos películas son dos películas que se han estrenado y que has podido ver en casa también y a mí la comodidad yo viuda negra la vi en casa yo pagué el premier access como un campeón yo también y me arrepiento me gustaría haberla visto en el cine pero por tema de sesiones no coincidió la versión de la versión original que yo quería ver y la vi en casa y la vi dos o tres veces en casa y ya pues después de verla tres veces que la he visto ya no me apetece verla más hasta dentro de un tiempo ¿vale? pues yo que te diga yo mi experiencia en casa ha sido fantástica no iría al cine a verla y puede ser que a mucha gente es lo que dices tú le esté pasando lo que me basa a mí excepto alguna película que digas hostia es que esto es espectacular y hay que verlo en el cine y también está para asegurar claro Dalmau y luego está otro factor que muchas pelis yo las he ido ver una vez en el cine me han gustado mucho que he querido volver a verlas y las he y he ido he vuelto al cine muchas veces pero si está el factor de que la primera vez la veo en el cine pero la puedo ver en casa las siguientes veces eso es eso es hasta que nivel me ha gustado la película tanto que la tengo que repetir en el cine al igual me basta repetirla en casa tranquilamente y eso le quita público al cine estás quitando taquilla con todas estas cosas que estamos diciendo estás quitando un montón de taquilla entonces la elección del cine es muy fácil o sea o es exclusivo del cine y tienes esa sensación de urgencia que la tienes que ver ya y solo la puedes ver en el cine exacto y si la quieres repetir solo en el cine o tienes que hacer la experiencia cinematográfica premium o sea cine 4DX de estos sí porque además yo creo exacto sí porque es que además yo creo que esto y fíjate estamos a agosto 2021 yo creo que va a ir a peor va a ir a peor porque las productoras ya están hablando de reducir tiempos entre estreno en cine y estreno en las plataformas de pago en casa y en el momento en el que eso pase pues no sé hasta qué punto la gente dirá oye mira me espero un mes y la veo en mi casa sabes lo que te quiero decir es lo que te digo solo las pedis que tengan sensación de urgencia o suficientemente espectaculares que digas esto lo tengo que ver en la pantalla gigante eso es mucha gente tiene pantallas gigantes en casa cada vez las tele más grandes y más baratos claro se está yendo la porra todo esto bueno pues yo creo que ya por hoy está bien recordar a nuestros oyentes y telespectadores que nos vamos de vacaciones un par de semanas así que no vamos a hablar del episodio 2 y 3 de What If hasta principios de septiembre ahí cubriremos los tres episodios para ponernos al día cubriremos Shang-Chi y volveremos en marcha mientras tanto estas dos semanas no habrá vídeo pero sí que habrá podcast así que podéis escucharlo en las plataformas de podcasting vamos a hablar de las dos primeras películas de Spiderman de Sam Raimi un análisis una retrospectiva de dos películas que ya no son de mis favoritas porque han pasado ya más de 15 años incluso más en alguna pero básicamente son dos pilares dos cimientos enormes del UCM que gracias a esas películas redefinieron el cine de superhéroes y se creó el UCM así que os animo a que las volváis a ver estos días miraros Spiderman la semana que viene pondremos el análisis y la semana siguiente pondremos el análisis de Spiderman 2 y luego ya pues volveremos de vacaciones así que nada Dalmao muchas gracias por estar con nosotros una vez más un placer como siempre aquí estaremos para las siguientes y ustedes Dalmao así que vayamos a recordarnos que nos pueden ver en Youtube en Marvel Studios Noticias contacta con nosotros en email en marvelstudiosnoticias arroba gmail.com en twitter en arroba marvelstudiosns y en instagram en arroba marvelstudiosnoticias no soy muy de publicar cosas pero si me preguntáis o me decís alguna cosilla pues de vez en cuando lo voy mirando así que nada damas y caballeros gracias por escucharnos gracias por vernos si también os vais de vacaciones este caluroso agosto al menos en lo que es el hemisferio norte pues que lo disfrutéis que lo paséis bien yo soy Chevi un placer que nos escuchéis nos veremos en la próxima un saludo